¡Hola amigos, amigas, jugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y hoy tengo que hablar de videojuegos de un juegazo de Great Fire, la versión Gold Edition, optimizado para, en este caso, para la PS5, aquí lo tenemos, con un precio de, si no me falla la memoria, aproximadamente de 34 euros, está genial, este juego ya salió hace unos 3 años, hablaremos de él, lo que más y lo que menos me gusta, ya que lo finalicé, el juego, totalmente, y si de verdad merece la pena, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier pregunta, escribí en comentarios, que será un placer ir respondiendo, ya que mi objetivo es ayudar en vuestra próxima compra, ya que al final, ¿quién es? Vosotros, vosotros tenéis la última palabra. Así que, vamos allá. ¿Qué tenemos aquí, en esta caja? Bueno, es una edición especial, por eso se llama Gold Edition. Vamos a ver, aquí tenemos la cajita, ¿veis? Y tenemos aquí el juego al interior. Vale, ¿qué más tenemos? Y, bueno, y aquí tenemos la parte de aquí, que nos lo enseño, el código, del código de la expansión, porque hay una expansión incluida, pero tienes que insertar el código, ¿vale? Y lo descargas, ya lo tienes, y queremos más, aquí, mirad, qué bonito, aquí, el mapa del juego. Así. Y aquí, por el otro lado, dando la vuelta, un pequeño póster del juego. Vale. El juego, pues yo lo completé con unas 40 horas, aproximadamente, incluido con la expansión. ¿Vale? Que no está mal, no está mal. Es un juego JRPG de aventuras. Si te gustó Tewilche 3, cómpatelo. Tiene el mismo aire, para que me entiendas, pero son muy diferentes. Y si alguien me pregunta, ¿cuál es mejor? Pues Tewilche 3. Es una obra maestra, ya lo sabéis. Pero es un juego notable. Mirad, aquí vienen también unas postales del juego. Qué bonitas. Aquí son las facciones. ¿Vale? Las facciones son, llamamos aquí, hay una tribu, hay... Son campamentos militares de... Que pueden ser enemigos o amigos. Esto dependiendo de la historia, cómo lo hagan, ¿no? Y aquí, otra postal, muy bonita. Y aquí, en el mar. Bueno. Vamos a ver. Es un mundo de una isla, que van allí a... A descubrir, a vivir. Y tú, en el juego lo que empiezas... Empiezas que puedes escoger un chico o una chica. Yo escogí la chica, que puedes modificar el personaje, pues un poco personalizar. Llámalo así. La cara, los ojos, la boca, la raíz. Pero no gran cosa. Un poco limitado a ello. Y luego también puedes variar sus habilidades un poquitín al inicio. ¿Vale? Digo al inicio, porque luego, en el transcurso del juego, puedes mejorar más hacia los poderes mágicos o hacia las armas. Se te abre una rueda de habilidades que tú puedes ir mejorando a tu gusto. ¿Vale? Personalizarlo. Y los poderes mágicos y etcétera. Y además, tú vas adquiriendo armas de muchísima variedad, tanto de fuego o de armas de espadas, que esas las puedes mejorar, etcétera. Porque tienes una mesa de taller, ¿vale? Puedes mejorarlas, etcétera. Y el vestuario también, ¿vale? Puedes cambiarlo, mejorarlo, etcétera. Es un juego JRPG, como puede ser, dije yo, como TechWitch 3, muy similar, ¿vale? Hay una historia muy impresionante allí. Mucha narrativa, hay muchas conversaciones. Son interesantes, pero hay algunas que salen un poco pesadas. Y bueno, tienes la opción de poner el botón por el X, por ir pasando rápido, ¿vale? El juego te va a atrapar, sobre todo cuando ya llevas más de 10 horas. Porque allí, cuando ya dominas el juego, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Es una maravilla, una maravilla. Y además, tienen bastante variedad de enemigos. Y lugares diferentes, ¿vale? Para descubrir muchos secretos y cumplir unos objetivos. Las misiones secundarias son tan importantes y muy interesantes, muy divertidas, como si fueran misiones principales. Ya sabéis que hay juegos que las misiones secundarias son como un relleno y no te atrapa. Porque es que vete aquí a buscar un paquete, tráelo, mata un objetivo. Aquí no. Son misiones que parecen que podéis meterlas como si fueran principales las secundarias. Y hay muchísimas. Entonces, ahí, genial el juego. Muy bien, muy bien. Y entonces, cuando ya llevas unas 10 horas jugando, es cuando te das cuenta su potencial del juego, cuando lo manejas bien. Y te dices, bueno, esto es una obra maestra, esto es un juegazo, esto es un... Vamos, bueno, es que es increíble. Porque, claro, además del juego, hay que decirlo, que además de la expansión, se introdujo el 4K a 60 FPS. Claro, siempre que tú tengas un televisión 4K. Y el juego, ahí a 60 FPS, vamos fluido. Ahora, tienes para escoger entre calidad o rendimiento. Yo te recomiendo rendimiento. Porque se ve igual de bien, a menos los ojos, lo vas a ver igual de bien como el de calidad. Y además en rendimiento, ahí está segura los 60 FPS. Entonces, son estables, está genial. Las ciudades que visitas, los poblados, las tribus, etc. Está muy bien. Pero no está al nivel, repito, como TG3. O sea, lo que puede pasar, que si tú has jugado el TG3, y sobre todo si lo has completado, vas a hacer, sin darte cuenta, comparativas con este juego. Y claro, haciendo comparativa con este juego, puede ser que no te llegue a gustar. Pero, te vas a dar cuenta que hay apartados de este juego que incluso superan al TG3. Eso ya lo veréis. Pero, no haces comparativas, porque vais a pensar que, y tendréis razón, que es mucho mejor TG3 y ya no vais a jugarlo. Y es una pena, porque es un juegazo. Es un juego notable. Hay momentos que puedes pensar que es una obra maestra. Pero, cuando finalices el juego, ahí te das cuenta que no es una obra maestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las pequeñas escenas cinemáticas están bien, no están mal. Pero, cuando tienes conversaciones con otros personajes, le falta expresión en la cara. No está mal, he visto juegos peores, pero se puede mejorar. Y luego, ¿qué más? Los jefes finales que tenemos aquí, los bosses, son monstruos gigantes. Que allí, la verdad, que hay bastante emoción. No es complicado vencerlos, si tú sabes su mecánica, conoces cómo van sus movimientos. Entonces, son imprevisibles sus movimientos. Y tú sabes adelantarte a ellos y fácil vencerlos, ¿vale? Pero son emocionantes. Está muy bien. La verdad que impone. Hay mazmorras, entras en una cueva y allí te encontrarás muchísimos enemigos diferentes para llegar al tal destino. Está muy bien el juego y la historia te va a atrapar. Sobre todo el final, me gusta muchísimo porque cuando vences al gran monstruo gigante de Ebrás, que impacta, que la verdad que se te sube la deliradina, como ya has pasado tus 35, 40, 45 horas, allí ya dominas muy bien el juego y el combate es muy épico, muy impresionante. Tiene algo muy bueno que es con el botón L1. Es un botón para darle la táctica, le llaman, pues que de ahí puedes tú escoger el tipo de arma que quieres o incluso una poción para recuperar vida o energía, etc. Entonces, están muy bien los combates, están geniales. Que en un juego JRPG, para mí un factor muy importante es los combates, junto a la historia y sobre todo la narrativa, ¿no? Y este JRPG no es nada complicado, lo vas a ver, lo vas a manejar muy bien. A lo que iba, cuando iba el final, que esto no sé por qué no lo explican en YouTube, tiene dos finales, que tú decides cuál de los dos. O acabar ganando el bien o acabar ganando el mal. Entonces, tú decides, yo lo que hice, y os recomiendo, que justo antes de matar el jefe final, graba la partida, que se puede grabar la partida en cualquier momento que tú quieras, eso es lo bueno también. Pues lo grabas, vences al jefe final, al gran enemigo, y miras coger el bien, ¿vale? Terminas, sales tus créditos, y luego, otra piezas, desde la última partida guardada, y terminas haciendo el mal, ¿vale? Después de matar al jefe. Y así vas a ver los dos finales. Es lo que hice yo. Cuando terminas el final, verás unos créditos, y cuando quieres empezar, no hay una partida plus. O sea, no hay... Hay juegos que cuando terminas, te dicen, quieres iniciar como partida plus, y tú empiezas con la partida plus, conservando los poderes mágicos, las habilidades. Aquí no hay eso. Y me dio mucha rabia. Sí que es verdad que a lo mejor tú quieres poder empezar con el chico. Si ha empezado la chica antes, pues luego vas a cambiar con el chico. Y puedes variar luego, adquiriendo el lugar más podrido de las armas, pues buscando ya más el tema del mágico, ¿no? Pero las misiones son las mismas. Lo he probado yo, porque en esta segunda vez cuando inicié, para poder hacer este vídeo, quise jugar Nath, 10 horas. Y son las mismas misiones. Entonces se te quita la gana de seguir jugando. Y ya no volveré a jugar. Entonces, esa parte no me acaba de terminar de gustarme, ¿vale? Que no tenga una partida nueva plus. Entonces, ¿es una obra maestra? No. ¿Es un juego excelente? No, porque hay apartados negativos que he comentado. Pero es un juego notable, muy recomendable, sobre todo, si te gusta ese género, y por el precio de 40 euros aproximadamente. Digo, aproximadamente, porque puedes encontrarlo más barato. Entonces, cómpratelo, la verdad que va genial. Y, por último, casi lo olvido, que es muy importante, te va a ocupar muy pocos gigas. Aquí pone unos 15 gigas, ¿vale? más o menos. No vas a ver ningún bug, ni un fallo técnico. Al principio, me acuerdo cuando hace 3 años salía. Incluso, me acuerdo que en la Play 4 tenía cargas muy lentas. Aquí las cargas lo han mejorado. Con la Play 5, las cargas son bastante rápidas. O sea, bien, bien, ¿vale? Entonces, a ver, yo poco juego los completo, porque prácticamente compro todos los que van saliendo del mercado. Sobre todo los mejores. Y cuando lo completo un juego, es que tiene que ser bueno. ¿Vale? Así que, lo importante es que las emociones que te transmiten, la diversión, y te lo da. Entonces, yo lo he completado, y eso quiere decir que me ha gustado. Así que, por eso, lo voy a recomendar. Cómpratelo, sobre todo ahora al precio de 40 euros, y sobre todo porque ha mejorado los gráficos y las cargas más rápidas. ¿Vale? Y además, no hay que olvidar que tenemos la expansión que he dicho antes. Entonces, cómpratelo que te va a gustar muchísimo el juego. Y por favor, repito, voy a ser muy pesado, no intentes hacer comparativas con el TQ3, porque luego, a lo mejor no te gustará el juego. ¿Vale? Pues nada más. Muchas gracias por vuestras visitas. Suscribiros al canal Sports Máximo. Y ya que lo hago muchísimo cariño. Por favor, dadle un like si os gusta, si os caigo bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.